¡Baby First! ¡Clique el botón para suscribirse abajo! Somos figuras, figuras, en nuestra escuela de figuras Tenemos un lugar para ti, te vas a divertir Escuela de Figuras ¿Quién quiere jugar hoy? Triángulo Cuadrado Trapezoide Hexágono Camillo Es decir, siempre viene BTS En Guadalupe Salir Chapeco Un poco Segura Trapezoide, 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 trapezoide. ¡Suscríbete al canal! ¡Trapezoide! ¡Trapezoide! ¡Escuela de figuras! ¿Quién quiere jugar hoy? ¡Círculo! ¡Trapezoide! ¡Triángulo! ¡Óvalo! ¡Triángulo! 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 Triángulo, triángulo Triángulo, triángulo Triángulo, triángulo ¡Triángulo! 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 ¡Bote! 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 ¡Escuela de figuras! ¿Quién quiere jugar hoy? ¡Bote! ¡Cuadrado! ¡Círculo! ¡Rectángulo! ¡Hexágono! ¡Bote! 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 ¡Cello! ¡Rectángulo! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Camión de bomberos! ¡Camión de bomberos! ¡Gracias! 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 ¡Casa! ¡Casa! ¡Escuela de figuras! ¿Quién quiere jugar hoy? ¡Cuadrado! ¡Triángulo! ¡Círculo! ¡Rectángulo! ¡Oh! 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 ¡Lamparado! ¡Jajajaja! ¡Man принцип del TкиBI! ¡Noorretaria reacción mágir deươngx. Círculo, 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 círculo. Círculo, círculo. Círculo, círculo. Círculo, círculo. Círculo, círculo. Bicicleta. 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 ¿Les gusta Google? Haga clic aquí para ver más. Haga clic aquí para ser su amigo para siempre. Círculo. 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 Círculo.